¿Qué nos traes, compañero? Hoy os traigo una de esas pequeñas reflexiones que yo hago después de leer las novedades y las noticias del mundo animal. Madre mía. A ver con qué os saludo, con qué os presento hoy, porque también es de las partes malas, ¿eh? Hoy no toca buena. Hoy toca mala, a lo mejor mañana buena. Vaya, por qué. Vamos con ello. La policía alemana rescató esta semana en Nuremberg a 101 cachorros que iban a ser vendidos en Bélgica. Y la noticia podía seguir diciendo que los iba a comprar Cruella de Bill para hacerse un abrigo. Pero la verdad, más allá de los cuentos de Walt Disney, es que probablemente los terminaría comprando cualquier familia como regalo para sus hijos, pensando que estaban haciendo lo correcto. Cachorros de entre 6 y 11 semanas de vida, sin vacunar, y procedentes de Hungría. Una mercancía tan viva como rentable, siempre ha existido un mercado donde poner precio a los animales. Puesto que siempre hay compradores dispuestos a pagar un precio por un animal exótico, salvaje o de raza. Si para ser padre no te piden que cumplas ningún requisito, imagínate para ser propietario de un animal. Cualquiera que se lo pueda costear, solo tiene que estar dispuesto a pagar por ese cachorro el precio final al que lo vendan. ¡Qué monada! ¡Un cachorro de Hasky siberiano! ¡Ay, qué bonito! Y cuando crece y te estropean las plantas, lo cuelgas de la pérgola del toldo. Para que aprenda, así esta semana saltaba la noticia en Málaga de un malnacido que procedió de esta manera y fue detenido por un delito de maltrato animal doméstico, con agravante de ensañamiento. Alguien debió compartir un vídeo que alertó a la Guardia Civil de esta situación y gracias a Dios el tipo renunció al perro y lo han puesto en adopción. Si tanto te gustan las plantas, monta un invernadero y cuélgala para verlas crecer. Que nadie te ha obligado a tener un perro. Tanto si compras como si adoptas, acepta la responsabilidad de saber de dónde viene y asegúrate de que estarán mejor a dónde van. Gracias por ver el vídeo.